Good morning my dark students and now I explain you the right word to connect with me and for video call. Please pay attention. Buenos días mis queridos estudiantes de Kinto. Recuerden que hoy tenemos videollamada, es por eso que les voy a dejar este video para explicarles como lo vamos a hacer. Todos nos vamos a conectar a las 7 y 15 de la mañana. Les voy a compartir el link tanto por el grupo de WhatsApp que ustedes tienen como por la parte de Classroom. Bueno, entonces nos vemos ahorita. Un abrazo grande. Bye bye.